La Cámara de la Cámara 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 de la Cámara Victoria Lesmes-Quil. Yanshu Fernández Tortín. Que la victima teo galería, a propongo a terte de chiquián, rujo, ayuntaba a favor. Ni incendatún a usted, eh, justo la batía y a la igón, ni ha sigela en un atenso. Ahorre neguna, Duraso, altona, namona, lagunak, el kartu gara esta honetra truizateko. Hauro, liburuak kajoietan horde bitu egun batuetarako, eta hondo pasatzeko hortua iritsinaz. Egun hau alaitazunez eta alizkidetazunez pasatzeko batikos antzolaturiko dekintzetan parte hartzera burdiatzen zaituztenu. Causasumara Gatavo, soi un cualetrenzago, vostro alcalde es elpueblo por un día. Tengo el honor de dar comienzo a este día tan especial, el día del niño. Nos hemos reunido padres, madres, abuelos, abuelas, amigos, amigas, para disfrutar de esta fiesta. Nosotros hemos apartado por unos días que os libros y ha llegado el momento de pasarlo bien. Con la intención de pasarlo fenómena, os invitamos a que participen en las actividades organizadas. Cora Santa Isabel Jaya, Cora Sumaraga. Cora Santa Isabel Jaya, Cora Sumaraga. Cora Santa Isabel Jaya, Cora Sumaraga. Y ahora, vamos a ver, ¡Gracias! 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 le garisti, Arrizabalabaz. Berenumero abajarrita, Soriona. Hemen autuen, 14, 20, gure erdiko alkatea, urko agibendabal. Ni izanatu naute eurizu eragari, eta alaio ni asiera enoatzeko. Aurren eguna, curazo, aizona, anguna, laguna, enkartu gara, ezka honetaz gozatzeko. Arrizabalabaz. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!